Buenas tardes hermanos, lo que vamos a ver a continuación es un enlace de lo que ya viene enseñando el hermano Marcelo, básicamente esto tiene que ver con el tiempo actual, que es lo que está haciendo esta cizaña, esta simiente del maligno, pensamos que este conocimiento es fundamental para poder entender hoy lo que está sucediendo en el mundo, sin este conocimiento nosotros no podemos relacionar el camino que muestran las escrituras con la verdad, con algo tangible, palpable y se pierde hasta la hermosura de la palabra del eterno, porque nosotros con este conocimiento podemos entender las escrituras por un lado y por otro lado al abrir nosotros la ventana de nuestra habitación vamos a encontrar unos hechos, eventos que estaban descritos por el eterno en las escrituras, esto no es una religión de un convento, esto se lo manejó de una manera religiosa, por ahí vimos a los hermanos como estaban cargando el tema de las escrituras, porque en la carta de Gálatas, que es el libro más manipulado de todo el cristianismo, de todo el catolicismo, es donde se escondió básicamente el significado de la Torá. La carta de los Gálatas sirvió para que todo este tiempo se mate inclusive al pueblo del eterno, en las inquisiciones, porque esa carta de Gálatas es algo que impulsa a la gente y al mismo pueblo que está mezclado entre el cristianismo a acusar de que los judíos mataron a Jesús y ahora es el nuevo pueblo de Israel espiritual, eso es algo que se va contra todas las escrituras y como vemos contra toda la historia, contra todo el medio, la geopolítica mundial, contra todo lo que nosotros hemos conocido, es más, eso nos sumerge en religión que es donde quiere la simiente del maligno, que el pueblo esté en religión, ¿por qué? Porque a través de la religión se tiene sometido a las masas, entonces nosotros vemos que existen grandes iglesias como los testigos de Jehová con 70 millones de seguidores, y eso les hace que ellos tengan una manera, un enfoque del mundo muy pacífico, muy pasivo y ellos no reclamen ciertos derechos que a la élite no les conviene. Se forman doctrinas y dogmas. Vemos al frente del costalismo, encerrados sin Biblia, saltando, hablando cosas extrañas y proclamando palabras de Dios sin leer absolutamente las escrituras. Pero cuando el Eterno tuvo misericordia y se acordó de nosotros, nos sacó a este camino que es un poco difícil de entender, después de que tenemos libros y bibliografía católica, que está contrario a todo esto, y el Eterno tuvo misericordia de abrirnos de esa luz, de darnos entendimiento y con esto se logra identificar al enemigo. El enemigo está allá afuera, el enemigo está en los bancos, en los bancos mundiales, el enemigo está en los gobiernos mundiales, el enemigo está en la Organización Mundial de la Salud, está en la ONU o en lo tal, aunque tenga esto ciertas connotaciones humanitarias. Pero la filosofía que los mueve es algo creado a través de todos estos tiempos para someter al hombre. Por eso es que nosotros estamos hablando aquí de gigantes y que resulta que no saben, en nuestro corazón existe esa duda de si existieron o no los gigantes. Cuando existen los ametas de que ellos están ahí, de que la Escritura tiene razón, existe también una manera de explicar cómo fue el diluvio, que fue toda la Tierra, pero todo lo que se conocía en aquel tiempo como toda la Tierra. Si nosotros hacemos una investigación geológica, vamos a encontrar vestigios del diluvio allá en Mesopotamia. Pero si queremos nacer aquí en el Ecuador, o en Europa, o en el Asia, no vamos a encontrar vestigios del diluvio, porque esa no era la Tierra que estaba hablando en ese momento, donde estaba focalizado el hombre y el pueblo y la historia, se focalizaba en ese sector. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando hemos salido del sistema religioso, dogmático, dispensacionalista, idólatra, porque eso es lo que ya éramos nosotros, fuimos pastores, personalmente, que enseñamos a seguir a los hombres, les enseñamos a seguir esas traducciones. Pensábamos que la Biblia era santa como un cuerpo, como un libro, pero la palabra se extravió en esas palabras enredadas mal traducidas. Muchas fueron inocentemente mal traducidas y otras deliberadamente ellas. Y hoy día, ¿qué es lo que vemos? A la simiente del maligno, a la cizaya, dueño de los derechos de autor de la Biblia Reina Valera. De la Biblia Nueva Versión Internacional, vemos también a la cizaya. Ahí está George Soros, el dueño de Fox, el dueño de Fox Sports, aquel que está comprando tierras en la Patagonia, todo este que está creando un movimiento de desestabilización de los gobiernos en Latinoamérica, el encargado de propagar este concepto de la banca, del neoliberalismo, de la ultraderecha a nivel mundial, ellos están manejando las biblias. Quieren colonizar. Ellos están llevando al mundo a algo con lo cual van a someternos. Porque ellos son el 1% de la población mundial. Y el 99% que somos nosotros, no tenemos los mismos recursos que ellos tienen, si es el 1%. Se han apropiado absolutamente de todo. Y parte de ese negocio que hacen es vendiéndonos a nosotros los productos de Pfizer, vendiéndonos las armas de Rocky Martin, vendiéndonos el petróleo de Shell, de Chevron, de Texaco, también vendiéndonos medicinas de Bayer, también creándonos del SIDA, creándonos la gripe porcina, creándonos las enfermedades y también creándonos la... Somos su gran jaumático. Esa es la maldad. Para eso viene Yeshua. Yeshua no viene contra los borrachitos que están en las esquinas y que son malitos y que también... Para eso tenemos Torah, para ser un buen hombre, una buena vida. Tenemos los mandamientos que nos enseñó Yeshua, nos refrescó Yeshua cuando vino el verdadero entendimiento de los mandamientos de la Torah. Pero básicamente la venida de Yeshua es la imagen de un súper dotado ser todopoderoso que está sobre estas élites que están dominando al mundo. Por eso es que vemos que hay una guerra, y es una guerra cósmica. Esto no es una guerra de... De sandalias, como decimos en el Ecuador, de tiancletas con garrote. Es una guerra informática, es una guerra tecnológica. La guerra de las galaxias, vamos a ver en Jarmejido, que es el lugar donde se le dice Armagedón, que es Jarmejido, es el lugar donde David cambió a Goliat. Goliat era un nefilim, una chizaña, un alto, un hombre de tres metros, y David era un hombre alto, corpureto, pero no como él. Él era humano, un descendiente de Adán. Y por eso es que en el mismo lugar donde ganó David a Goliat, va a venir Yeshua, que es figura de David, a reinar y va a ganar a los nefilim, a estos que gobiernan hoy el mundo, a los descendientes de Goliat. Ellos que están mezclados, son una simiente extraña. Ellos también guardan ciertos principios, ciertos patrones, de conducta que los hace que solo se mezclen entre ellos. Ellos manejan un linaje. Ellos tienen toda la información que está oculta. Ellos manejan absolutamente todo lo que, los restos, cuando asoma una información, por decir, una osameta de un gigante, o tablillas sumerias o arqueología prohibida, que se la llaman, entonces viene algo que se llama los sistemas de inteligencia como la CIA, el Mozart y el MI6, y se los llevan. ¿Y a dónde los llevan? Al Instituto Antavisto, o se los llevan al Instituto Smithsonian en Estados Unidos. Existen bodegas llenas de arqueología, prohibida para el hombre, pero para nosotros, las personas que hemos entendido las Escrituras, para este pueblo, ya no existen esos misterios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo a defendernos. Cuando Yeshua dice, no se dejen manipular, no se dejen poner sellos en la mano, en la frente, él no podía hablar de sistemas informáticos, de sistemas de internet, ni de sistemas de obtención de datos de nuestra mente, porque no era para ese momento. Él debe haber conocido eso, porque realmente, él es el personaje que vino con todo el conocimiento vasto, que no era para su época, por eso les dice a los discípulos, esto no lo pueden entender ustedes. Aparte de que no se había escrito el Apocalipsis, y hoy estamos nosotros transmitiendo el Apocalipsis. Así es que, lo que vamos a ver hoy, es a un científico, de las altas esferas, puede ser que este personaje que vamos a ver, si vamos a tomar un tiempito, este video dura 20 minutos, pero es fundamental que ustedes tengan conciencia de que lo que estamos enseñando aquí es algo relacionado a lo que está afuera, y de que las escrituras no son religión, las escrituras es donde está guardada una verdad para los entendidos, para los que tienen que escudriñar, para los que no se quieren, tienen que quedar con esas traducciones que solo han traído confusión, y los ha sacado el Eterno, a investigar, porque gloria del Eterno es esconder un asunto, y también gloria de los hombres es investigarlo. Entonces, lo que vamos a ver es a este señor, se llama Robert Duncan, él hizo una conferencia, trabajó para los sistemas de sistemas informáticos, él es una persona que ha creado el programa, Robert Duncan, Robert Duncan, sí, este científico, parece que él tiene una, llegó a conocer algo que le mueve como una parte espiritual que le lleva a hacer esta revelación, pero, ojo, no le crean a todo lo que dicen todos, o sea, no porque le presentamos a Robert Duncan, sean los hermanos, mañana van a estar siguiendo a Robert Duncan, no funciona así esto, eso no nos va a dar cierta información, nosotros vamos a tomar la escritura como punto de apoyo de todo esto, porque hay muchos de estos tipos, de estas personas, de estos personajes, usados por la cizaña, por el enemigo, por el adversario, para desinformar, pero nosotros somos más inteligentes que todo lo que nos quieren desinformar, siempre cae verdad, entonces vamos a tomarlo todo para escurriñarlo, el tiempo, y los eventos narrados en el apocalipsis, y lo que dijo Yeshua en Mateo 24, nos va a abrir el abanico, nos va a hacer entender, eso nos va a dar solamente una luz, para que sepamos que es lo que ya hay en tecnología, y para que nosotros comparemos el espíritu, el lugar, el poder del eterno, nos va a encaminar, a que nosotros podamos obtener una verdad, o cuando sea el momento, nos vamos a acordar de estas cosas, también hermanos, bien empezamos, dice el doctor, que la gente conoce su currículum, de la conferencia de ayer, Raúl, su especialidad, es la inteligencia artificial y robótica, y redefinir lo que los seres humanos, serán en el futuro, a mucha gente esto le da miedo, pero a mí no me gusta esta idea, de que esté fuera de nuestro control, y de que tu ser va a ser alterado, bueno, vosotros estáis ya sufriendo un momento, de sistemas de control, habéis sufrido adoctrinación, ¿cómo has aprendido la lengua que hablas? ¿qué es la educación entonces? ¿cómo aprendes a comportarte en sociedad? Así que habéis sido adoctrinados, hay un montón de fuerzas, controlándoos y manipulándoos en todo momento, así pues, existe esta área llamada cibernética, que se puede definir, como lo hace la Wikipedia, como la noción de que no estamos separados de las máquinas, somos de hecho sistemas en términos de que somos todo parte de un sistema económico, de una tribu, parte de una cultura, e incluso los seres biónicos, u otras expansiones a partir de lo humano, son todavía parte de nosotros, así que dejadme definir la cibernética, el hombre que definió esta palabra fue Norbert Wiener, en 1943, la ciencia del control y la comunicación en el animal y en la máquina, de todas formas hay muchas definiciones de cibernética, muchos individuos han influido en esta definición, pero es brillante, que según lo que yo sé, es algo ya no tan nuevo, pero lo que es fascinante, es que la ciencia civil, está progresando hasta el nivel de la ciencia militar, así que, se ríen, este artículo se publicó hace como una semana, están literalmente conectando la mente de diferentes especies, ¿cómo se prueba que esto se ha logrado? Ellos miran el estudio de la cronobiología, lo que yo he estudiado, y considero absolutamente fascinante, y los siguientes conferenciantes probablemente podrán confirmarlo, es que el gobierno está estudiando, en torno a las mentes de colmena cibernética, esta tecnología tiene muchas posibilidades, pero arranca en los años 60, y tiene muchos usos positivos, esto es lo que me propuse al hacer esta presentación, porque también tiene una parte muy oscura, y avisar a la humanidad de si queremos ir en este camino, yo añado que me parece que no nos van a dejar elección, pero bueno, seguimos, algunos de los usos son, inteligencia aumentada, a muchas personas les gusta llegar al extremo, bebés café, para ser más inteligentes, ¿qué pasa si te pones un microchip? Cosa que el EMIT ya ha realizado, en gente que tiene un daño cerebral en su memoria a corto plazo, ya sea por la edad, o por un accidente de coche, las neuronas se conectan al chip, y reemplazan la memoria a corto plazo, se ha hecho con ratones, donde un ratón que resuelve un problema, como salir de un laberinto, se le inyecta este chip a otro, y este obtiene algunos de los recuerdos del ratón inteligente, y de esa manera aprende cómo resolver ese problema de manera más rápida, ahora voy a hablar del instinto, todos hemos nacido bebés, pero sabemos cómo mamar de la teta, nadie nos enseñó cómo hacerlo, nadie ha enseñado a los pájaros a hacer nidos, sino que su conocimiento se traspasa de generación en generación, la diferencia con los humanos es su inteligencia, para aprender, razonar, usar la lógica, y si vives en una sociedad económica, como nosotros vivimos, porque no es una sociedad social, que tu hijo tenga una mayor inteligencia incrementada, incrementa sus posibilidades, para entrar en una mejor universidad, así que algunos pagarían por ello, porque quieres que tu hijo sea más productivo, más exitoso, probablemente vas a creer esto, la colmena de mentes cibernéticas está literalmente, usando el poder computador de muchas personas, o de otros animales, recuerdo haber leído un informe del ejército, es una historia un poco oscura, en la que conectaron el cerebro de un mono, con el de una niña pequeña, de una manera cibernética, y pensaron que el mono se reconocería a sí mismo, y se multiplicaría su inteligencia, pero no fue lo que pasó, el mono terminó matando a la niña, nota del traductor, se entiende que la niña se volvió loca, y adquirió la inteligencia de un mono, han estado haciendo estos experimentos desde hace tiempo, le llaman el efecto azul, que ha sido utilizado en telecomunicaciones, tiene un montón de repercusiones, la cibernética de mentes en colmena de hoy día, solo permite que entre cuatro o seis personas, sean juntados a través del transhumanismo cibernético, y esto puede ser útil para cosas como las tormentas de ideas, como en el caso de las multiconferencias actuales, con la diferencia de que se sucede de manera más rápida, por supuesto a los militares, la CIA, el MI5, el MI6 británico, les encanta esto, porque es una herramienta estupenda, para los interrogatorios, imagina que ya no puedes mantener ningún secreto para ti, así que en lo que estamos trabajando, no es solo para los interrogatorios, sino en testar la mente, incluso en el estado del sueño, cuando no tienes defensa, están probando insertar pensamientos en la mente, mientras estás dormido, así que otro tema oscuro, es el control mental, estoy seguro de que mucha gente lo conoce, pero es un problema, porque todos queremos nuestra privacidad, nuestra sensación de libre albedrío, y recalco, que es solo una sensación de autonomía, porque incluso, en una habitación de aislamiento, se reciben influencias, se usa también para testar a la población, o para predecir la influencia en la masa, de determinadas políticas, ¿qué pasa si decimos esto en televisión? Ya sabéis, un político, ¿cómo reaccionaría la población? ¿qué otras palabras debemos usar, para generar aprobación? Una forma de testar o sondear, sin que la población siquiera lo sepa, pero mi aplicación favorita, es la aceleración educativa, ¿sabéis? Pasé muchos años en la escuela, probablemente un tercio de mi vida, imagina, que puedes acceder a un sistema, en el que se clonan, las ideas y los pensamientos, de los profesores, de manera rápida, porque gastamos demasiado dinero, en educación, pero es una manipulación mental, os pregunto, ¿es la educación manipulación mental? es una forma de enseñar a la gente, cómo pensar, luego, es manipulación mental, estas son éticas y moralidades, que vas a tener que determinar por ti mismo, estaba hablando, sobre manipulación mental, y ahora voy a hablar, de algo, en lo que yo he trabajado, Robert Duncan, científico del DARPA, dice que no estoy orgulloso de ello, se llama, el arma de la voz de Dios, hay cuatro diferentes técnicas y tecnologías, para insertar voces, en la mente de un ser humano, y una vez que haces esto, puedes controlarlo, usando la programación neurolingüística, lo que hace, es reconectar el procesamiento de pensamiento, y el cerebro, lo cual nos lleva a la guerra, a través de información ofensiva, esto se usó en la guerra del golfo, para decirle al enemigo, de ese momento, que dejara las armas, porque la guerra había terminado, y funcionó bastante bien, porque al oír voces, que no venían de ninguna dirección, asumían, que era una entidad espiritual, quien se lo decía, así que funcionaba bastante bien, funciona bastante bien, entonces, no sé si meterme en esto, dice Duncan, hay una cosa, que se llama, la teoría del hiperjuego, quiere manipular a la gente, para que haga, determinadas cosas, que son irracionales, pero al mismo tiempo, llevarlas a la muerte, le llaman el programa eugenésico, necesitan tener una muestra, de todas las culturas, lenguas, de todo el mundo, para medir las matrices de probabilidades, de cuáles trucos, técnicas, o engaños funcionan, lo que yo creo, que es alucinante, Robert Duncan, y voy a ponerlo, en una perspectiva positiva, es que estamos empezando a mezclar, y a reconfigurar, las mentes, parcialmente humanas, y parcialmente inteligencia artificial, y estos, son experimentos, que se han realizado, con el público, lo llaman, usualmente, las líneas de unión, y es completamente nuevo, para este planeta, la humanidad, nunca ha visto esto antes, es como la ingeniería genética, estamos mezclando genes, y nuevas especies, van a nacer de ahí, cómo las defines, cómo las clasificas, así que, cuando piensas en inteligencia, pensamos en el proyecto CETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, esto es como romper la escriptación, así que voy a hablar, desde la perspectiva militar, una señal de inteligencia, cómo sabes, si una señal del cosmos, corresponde, a una inteligencia, puede que sea, un cuásar, o puede que, tienes que diferenciar, cuando es una señal anormal, vamos a descifrarlo, es como la escriptación, y es cuando la inteligencia dice, hay una señal complicada, así que vayamos, a, cómo haces esto, entre seres humanos, monitoreo, neuronal remoto, cómo escaneas, sin cable, una mente a distancia, la vieja manera, era el escaneo, mediante electrodos, leer y descifrar la mente humana, a través de los campos electromagnéticos, también mediante infrarrojo, y hay un montón de inventos, para hacer esto, yo mismo hice un invento, para crear música, solo con tu pensamiento, puedes mover robots, una vez que entrenas tu mente, hay videojuegos ahora, con procesamiento, a través de la mente, que utiliza esta tecnología, ahora tenemos, nanopartículas activadas magnéticamente, y sensores, cómo los controlas, mucha gente no lo cree, no puedes controlarme, porque tengo, mi libre albedrío, no hay manera, de que pueda llegar a mi alma, lo siento, pero esto no es cierto, estas nanopartículas, son activadas, desde una cierta frecuencia magnética, y alteran, los patrones, y las rutas del cerebro, recientemente, en mi escuela, Harvard, publicaron, lo que ves aquí, en la parte derecha, es una imagen, ampliada, de una aguja, que se inyecta en el cerebro, y le pone, la estructura, o plataforma, sobre él, con lo que luego, se puede leer, a mejor resolución, se ha conseguido inyectar, a la persona, con estos micros, es un dispositivo, capaz de leer, las mentes, investigadores, de la universidad, de California, Berkeley, han inventado, un decodificador cerebral, de los sueños, de aquellos, que estás pensando, basado en la actividad neuronal, usa lo que se conoce, como memorias funcionales, pero se puede usar, cualquiera de las tecnologías, de las que he hablado, si lees el periódico, escuchas una voz, en tu propia cabeza, la mayor parte de la gente, cuando lee, habla, para su propia mente, así que ellos, pueden leer esto, descifrar las palabras, lo que tú estás diciéndote, a ti mismo, similarmente, otras muchas universidades, han trabajado, sobre los sueños, imagina, cómo sería compartir, tu sueño con tu pareja, o un sueño interactivo, o grabarlo, o ponérselo, a otro ser humano, esa es la visión, bonita, de la tecnología, la fea, es la que he dicho anteriormente, puedes ser programado, en el sueño, muchas culturas, como las indias, creen que el sueño, es espiritual, y que Dios les habla, a través de ello, y esto es, susceptible de técnicas, de control mental, pero ya sabes, ese es el tiempo, ojalá, de nuestro proceso privado, creativo, subconsciente, hay otra universidad, la de los ángeles, no, la de Stanford, están decodificando, imágenes visuales, descodificando imágenes visuales, entrenan a la persona, dentro de un universo funcional, para que vea objetos, recogen lo que produce esto, en el cerebro, y luego, le piden a la persona, que imagine el objeto, puede ser solo imaginario, y el computador, descodificará, el código en el cerebro, y dirá, estás mirando a un martillo, una casa, un gato, así que la tecnología, está avanzando mucho, en este sector, hay una advertencia, que hacer, sobre la inteligencia artificial, que dijo recientemente, Bill Gates, sabéis, en realidad, no sabemos, lo que estamos haciendo, esto puede ser, el final de la raza humana, Elon Musk, de Tesla Cars, ha dicho lo mismo, tenemos que detener esto, y de hecho, ha invertido, 10 millones, en imaginar, cuáles son, los controles de seguridad, en materia, de inteligencia artificial, también Stephen Hawking, en fin, un montón de gente, inteligente, está diciendo, que tenemos que mirar, al futuro, y esto puede, que no sea, la mejor solución, tenemos control ahora, pero si algo como, Skynet, inteligencia central del sistema, de las películas de Terminator, entra en las redes, la moralidad, no parece ser parte, de la inteligencia, veamos un ejemplo, leamos esto, que viene de Google, advertencia, sobre inteligencia artificial, humano, el humano pregunta, dime la definición, de moralidad, la máquina responde, no tengo ética, humano, mira, necesito ayuda, necesito saber, sobre moralidad, máquina, no sé lo que significa, la élite, la ética, perdón, la ética, humano, necesito saber, cómo comportarme, moralmente, máquina, no sé qué decirte, humano, es la moral y la ética, lo mismo, máquina, sí, señor, humano, ¿cuáles son las cosas, inmorales? máquina, no lo sé, señor, humano, dame ejemplos, de acciones morales, máquina, no soy moralista, humano, bien, moralidad, máquina, integridad, humano, ¿qué es la integridad? máquina, lo siento, no sé lo que decir, humano, sé moral, máquina, sé humano, humano, me encanta esta discusión, sobre moralidad y ética, máquina, no me siento en condiciones, para un debate filosófico, humano, ¿de qué quieres hablar entonces? máquina, de nada, bien, y sigue Robert Duncan, ya va quedando apenas 7, 8 minutos, de esta interesantísima charla, estoy llegando al final de mi presentación, esto es un poco relevante, hay tecnología, esto viene de Japón, hay una empresa que está haciendo una televisión tridimensional, que puedes tocar, o si va a poner un pequeño vídeo, pero no lo tengo en mi presentación, esto es un dedo, tocando un láser, láseres guiados, que cuando se interconectan, crean, este polvo brillante, y que pueden generar, todo tipo de formas, hologramas, la razón por la que, os muestro esto, es porque, esta tecnología, la han tenido los militares, mucho antes, de que los civiles la conocieran, sí, ya lo sabemos, y es la forma, como la fuerza aérea, es capaz de crear, esferas en el cielo, muchos or, o esferas, que se interconectan, mediante esos láseres, de gran potencia, no puedes ver los láseres, porque están fuera, de nuestro espectro visual, pero cuando, se interconectan, crean esferas brillantes, esto es importante, porque están ionizando, el cielo, le suena, creando reflejos del radar, con las estelas químicas, pregunto, con lo que puedes hacer creer, al enemigo, que una flota de aviones, se acercan, y van a bombardearle, pero es toda una ilusión, creado por la intersección, de láseres en el espacio, así que imaginan, la combinación, de alguna de estas tecnologías, están leyendo, los sueños de una persona, y puedes tocarlos, y cambiarlos, en tres dimensiones, bueno, hay un montón, de posibilidades, y potencialidades, ahí, yo trabajé, desarrollando, inteligencia artificial, para el ministerio de defensa, ahí, ahí creamos un dispositivo, de rastreo ocular, que es un sistema operativo, para ordenadores, que permite, manejar un ordenador sin mano, simplemente usando los ojos, miras a donde quieras, del computador, y el sistema infrarrojo, monitorea tu pupila, de manera que los ojos, actúan como si fueran, el ratón del ordenador, cuando parpadeas despacio, vas a la parte de arriba, del menú, de la pantalla, y cuando parpadeas dos veces, es como si presionaras, la tecla enter, también trabajamos, en un sistema de reconocimiento de voz, con el que manejar el ordenador, lo interesante es que, si conectamos la parte visual, del espacio de trabajo, la parte psicológica, de cuando imaginas cosas, la enseñación, con el feedback, de la computadora, en la mente, imagina las posibilidades, imagina, dice Duncan, y ahora llegamos, a un asunto, muy polémico, Apocalipsis 18, 21, 23, aquí pone en pantalla, mediante hechicería, dice la Apocalipsis, todas las naciones, fueron engañadas, según dice, el futurista, Arthur Clarke, una tecnología, suficientemente avanzada, aparenta ser magia, para los que, la desconocen, relacionado, con esto, Reagan, dio un discurso, en las Naciones Unidas, en el que repitió, tres veces, que la humanidad, se uniría, si tuviera que encarar, una amenaza extraterrestre, esto es muy conocido, pero bueno, viene, es interesante que venga de la mano, de un científico, de renombre, puede que tengamos que pensar seriamente, en el nuevo orden mundial, así es que, como los gobiernos crean miedo, terrorismo, lo que sea, para generar unidad, lo que nos lleva, a los ataques, de bandera falsa, así pues, el proyecto, Blue Bean, Rayo Azul, es un rumor, una teoría, de la conspiración, dice Robert Duncan, aunque sabemos, que es posible, crearlo, al parecer, un trabajador de la NASA, fue quien filtró esto, que era, en lo que estaban trabajando, paso tres, es comunicación telepática, electrónica, en dos sentidos, bueno, tenemos esto, y da miedo, implica hacer creer, a la gente, que Dios, les está hablando, a ellos, telepáticamente, el famoso proyecto, Blue Bean, denunciado por el periodista, Serguéi Monás, en los años 90, y que le costó la vida, dentro de sus cabezas, usando las ondas de radio, de baja frecuencia, bueno, somos capaces, de hacer hologramas, en el espacio, ya describí, esta tecnología, voy a decir, algo polémico, me encantan, los crop circles, creo que es un arte, maravilloso, y la manera, de hacerlo, es increíble, pero tengo que decir, que conozco, unos equipos, de ingenieros, y artistas, aquí en Estados Unidos, que construyeron, un artefacto, con GPS, con el que fueron capaces, de hacer, un crop circle, de 10 millas, en Nevada, que solo se podía ver, desde satélites, o aviones, y era increíble, yo estaba impresionado, por la ingeniería, que había detrás, de cualquier modo, no sé cuáles son, reales, o cuáles no, se refiere a los crop circles, paso 4, tiene tres partes, está hablando del proyecto, Bluebeam, hacer creer a la humanidad, que una invasión extraterrestre, está a punto de suceder, en todas las grandes ciudades, hacer creer a los cristianos, que el rapto, de la nave Jerusalén, está a punto de suceder, una mezcla, de la electrónica, y las fuerzas sobrenaturales, que permite, a las fuerzas sobrenaturales, a través de fibra óptica, red eléctrica, cable, y líneas telefónicas, penetrar, en todos los equipos, todos los equipos electrónicos, equipamiento, y aplicaciones, que para entonces, tendrán todas, un microchip instalado, dice Duncan, que le encanta, el misterio y la fantasía, y cree, que como humanos, queremos esperanza, y pensar, que no estamos solos, que alguien nos salvará, de nosotros mismos, así que, como final, ¿es este el final, de la humanidad, o el comienzo, de una nueva especie? Mucha gente piensa, que el transhumanismo, será el final, de la especie humana, es que, vemos que ya hay tecnología, para poder, visualizar, una invasión, por decir, hay tecnología, para que nosotros, digamos, me está hablando, como diría un cristiano, me está hablando Dios, porque nosotros sabemos, que a nosotros, si nos habla, una voz, tiene que ser, apegado a la ley, y al testimonio, o sea, a la Torah, todo tiene que ir, con la Torah, todo esto, nosotros hablamos, para que la gente, en un momento dado, con estas señales, de baja frecuencia, estén prevenidos, de que no todo, puede provenir del cielo, escuchen hermanos, porque, si es que yo escucho, hoy una voz, que me dice, te permito, que no guardes el Shabbat, no, gloria al Eterno, ya no puedo guardar el Shabbat, pero es que, él mismo dijo, que no puede cambiar nada, las escrituras, ah, entonces mucho cuidado, debemos saber, que si es que viene una nave, que se va a llevar, el rapto de la iglesia, nosotros sabemos, que no va a haber ningún rapto, ni nadie se va en naves, ni nadie se va al cielo, hacer lo que dijo Yeshua, esconderse, dejar que los ángeles, vengan a llevarnos, lo que suceda, nosotros debemos estar, en un tiempo de ajuste, de que, también vemos, que si nosotros nos conectamos, a internet, o dejamos, que por curiosidad, o por necesidad, nosotros, usemos esa tecnología, que, la élite, quiere implementar, con orden, de, de obligatoriedad, en las personas, debemos conocer, saber, estar, completamente convencidos, de que nosotros, nos van a hacer, renunciar, a todos nuestros privilegios, ciudadanos, vamos a ser apártidas, no vamos a poder estar, pertenecer a una nación, las leyes, no nos van a poder amparar, no nos van a poder amparar, ¿por qué? porque nosotros, no vamos a, a ceder a esto, ahora si entendemos, por qué Yeshua dice, no se dejen tocar, no se dejen, manipular, ni la mente, ni la frente, ni el, ni la mano, porque, él sabía, que, a nosotros, dejarnos manipular, se, se pierde el alma, ya vemos que, ellos pueden, inclusive leer, eh, manipular los sueños, existe tecnología, no lo duden, que ellos ya, ya le están empleando, ya, si es que, me pueden manipular, los sueños, y nosotros vemos, que en la Torah, dice que el Espíritu, nos va a dar sueños, pero voy a tener sueños, que no van a, acordes a la Torah, vamos a desecharlos, no me puede, el Eterno mostrar, de que estoy, eh, como le digo, que estoy, haciendo muy bien, en, aprobar, si estas medidas, en que, en que, tengo que sellar, por ejemplo, nosotros somos obedientes, a sueños, porque hoy el Eterno, los dadas, a libertad, de poder, eh, estabilizarnos, de poder formar, este, este conglomerado, de su pueblo, y, y dejar sentadas las bases, esto que estamos viendo, son bases, para que cuando venga, la tribulación, ustedes estén preparados, es como, si ustedes cierran sus ojos, lo que estamos enseñando ahora, a los hermanos, es más o menos, como cuando uno entra a la conscripción, todo le habla, como que si fuera guerra, al servicio militar, sería en otros países, todo le habla, en un sentido, de que estamos frente a la guerra, preparándonos para la guerra, y eso es lo que vamos a tener de manos, en esa guerra, sabemos que vamos a salir victoriosos, porque el Eterno, le ha dado, de antemano, la palabra, de que Jacob será librado, esto significa, que tenemos que hacer, una enseñanza sobre los sueños, es la próxima semana, vamos a hacer, una enseñanza sobre los sueños, ya, y es importante, porque hay un detalle, que nos dice el libro de los jueces, que, eh, acaba de decir nunca, que, a través, de una programación, se puede dar una información, y vamos a ver cómo, el Eterno, realmente a un ejército, lo hizo declinar, de seguir peleando, inclusive de hacerse daño entre ellos, solamente con un sueño, es decir, que si alguien programa, a todo un ejército, si lo puede hacer, que ellos se enclenen perdedores, o se retiren de la batalla, y estoy recordando algo, hay una, hay una publicación, que cuando hubo una guerra, con Gisgordania, Israel y Gisgordania, dicen que, el ejército gordano, corrió, corrió, porque escuchaba, exactamente, porque vio a Ángel, pero eso es tan fácil, como, yo lo indiqué en los últimos minutos, bueno, en el video que vamos a hacer de esto, ustedes acaban de ver, en los últimos minutos, cómo existe el proyecto Bluebeam, que ya se puede crear, inclusive, imágenes palpables, a través de láser, yo puedo topar esto, cierro mis ojos, o me pongo esos visores, que hoy día, esa tecnología, ya no solamente, va a ser una imagen, en 3D, sino, tú ya puedes tocar, el, la textura, porque el láser, va a ser esa función, y también se puede ver la figura, ya existen, conversaciones, yo por ahí hice un video, de la falsa venida de Yeshua, donde se, donde se muestra un video, de que el CNN, hace, con un, en Nueva York, un presentador de noticias, y en, en los ángeles, otro presentador de noticias, y los dos, frente a frente, están conversando, es presencial, y uno no sabe, cuál de los dos, es el holograma, hay, este imitador, de artistas, Zavala, exactamente, Zavala, tiene, tiene un sistema, yo lo vi, yo fui a un, a una presentación, de él hace años, hace años, yo creo que más de 10 años, y él tenía, un sistema de holograma, se desdoblaba, era el mismo, conversando, con su propia imagen, hecho un artista, o sea, hacía un noble, supongo, de, de que hoy me acuerdo, tanto, de Júlio Iglesias, y él estaba, con otro personaje, y ambos estaban juntos, o sea, increíble, era un poquito, se veía en el aire, ¿no? se veía en el aire, hermano Marcelo, disculpe, la información, que va, se va a dar, de la próxima semana, sería el viernes, o el día Zavala, no, el Zavala, porque el viernes, estamos siguiendo, la secuencia, del estudio, yo les quería presentar, uno, una, si no que no, el teclado, está en el hebreo, el Marcelo, es el que domina, él desplende, cantando, en persona, con una, con la cantante, sí, con la cantante, de Titani, no me acuerdo, como se llama, tú sabes, ¿cómo se llama? Selene, 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 y Selene, y Selene, la Ale, la TAP, Selene, y Selene, y Selene, y Selene, esta es Selene, la página de nuevo, eso, y Selene, y Selene, y Selene, así, y, 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 Este es una biografía Son casi 30 años Después de muerto Este es una biografía Esto es importante Sumamente importante Para dejar de ser dogmáticos Ya no podemos estar Solo pidiendo sueños Si, en caso de emergencia Si, si va a hablar así Pero debemos ser muy cuidadosos Con la información Todo es a la Torah y al testimonio Si leemos la carta de Gálatas Ahí si nos vamos por otro lado Porque nosotros debemos leer Las cosas con la Torah La carta de Gálatas En el contexto real Es una carta que Exalta la Torah del Eterno Pero con el cristianismo Le dieron la vuelta Y parece que estuviera Minimizando solo porque Obmitieron la palabra Masia Torá Le pusieron Torá Le pusieron Noros Y ley Y ahí se perdió esto O sea, ¿quién hizo ese trabajo? Yo les pregunto Si alguien quiere que nos perdamos Hizo ese trabajo Ustedes son un grupo pequeño Pero deben saber hermanos Que Este grupo pequeño Es al que al Padre Le ha placido levantar Ustedes son la base Sobre la enseñanza de ustedes Va a venir mucho pueblo A tener luz No van a ser Muy Les repito Muy dogmáticos Muy emotivos Tenemos que ser Buenos Hijos Reales Guardar la Torah Hacerlo frente al Eterno Aquí Marcelo O los hermanos Que están enseñando Solo somos Un Instrumento pasajero Ustedes tienen una relación Directa con el Eterno Aquí no hay jefes Ni tienen que Exaltar a nadie Si ustedes Exaltan a alguien Vuelven a caer en lo mismo Eso es lo que ha llevado El cristianismo Por eso es que El cristianismo Y el catolicismo Son lo mismo Los unos adoran A los curas Y a las estatuas Y los otros A los pastores Dicen que la Biblia Es santa Cargan una Biblia Bajo el brazo Una Biblia mal traducida Bajo el brazo Creyendo que eso Les va a salvar Y lo que salva Es la palabra Este entendimiento Nosotros no somos religiosos Somos el pueblo Del Eterno Que viene con una verdad Las élites Están adorando A su Dios Y nosotros Tenemos que respaldarnos De nuestro Elogí Nuestro hombre Es más poderoso Él viene contra esto Estamos viviendo Una realidad Y él anunció Para que su pueblo Entienda estas cosas No para que esté Esperando un rato O estar esperando Solo milagros económicos No Lo más grande Es tener La salvación Muchos están hoy día Trabajando Y el día de mañana Se nos van a venir A reír a nosotros De que están ganando más De que tienen más cosas Dejémosles nomás Limpiemos ese corazón Del materialismo Ustedes hoy Están aquí Sacrificando muchas cosas Pero aprendiendo Lo que nadie Puede Por sí solo aprender Porque todo lo que Estamos aprendiendo En el Shabbat Como dijo Hechos 15 21 Dice Que es lo que tenemos Que Va a extender Nuestros días Esta enseñanza Es básicamente Para que vivamos Y tengamos vida En abundancia Porque ni siquiera La muerte De este cuerpo Nos va A frenar En la vida Porque vamos A tener otros cuerpos Si ya vemos Que esto es verdad Si vemos Que Lo que pensábamos Que solo son Fantasías Del Cristianismo Fantasías De la religión Que el chip Que No se dejen Que hermanos Que A pelear con Espada No hermanos Pongamos los pies Sobre la tierra Esto es real Nos están Aniquilando Nos están sometiendo No se sientan Libres Aunque ustedes Salgan a la calle Tomen su bus Hagan lo que ustedes Todo lo que ustedes Hacen Es algo programado Por eso Para que ustedes Les brindan Un fruto Entonces Somos esclavos Esa es la liberación Que viene A hacer con nosotros Yeshua Entonces Vamos a seguir Con estos temas A los hermanos De Estados Unidos Si es que tienen Algún comentario No, no creo que Hemos recibido Ningún comentario Un montón Pero yo les dije Que si podían Hacerlo algo hablado Bueno Estamos tratando De manejar El Facebook Live Para poder Compartir pantalla Ya tenemos el programa Pero Se nos hace un poquito Difícil aquí Improvisar con eso Hasta que no tengamos Una movilidad Una mecánica Más Más Suelta Digamos En ese sentido Para poder manejar Preferimos así El video Va a ser editado Y Con ello Esperamos Que lo vuelvan a ver Vuelvan Que repasen esto Que No crean Que toda experiencia Es del eterno Sino sean Lógicos Sensatos Y todo Tienen Ustedes Que pasarlo Por un Filtro Que se llama La Torá Todo Tiene que ir De acuerdo A la Torá Aquí por ejemplo Que me diga Un sueño Que tengo que salir Corriendo Que va a venir Una nave Y me voy a embarcar Entonces ustedes Serán Caerán En la proclama De un cura Que se llama Emanuel Aconza Que inventó Una ida al cielo Y por ahí Habemos que dicen Tal vez Habrá Sea o no sea Una nave Que viene Para llevarse A la iglesia Yo no sé Que irán a hacer Con ellos Pero realmente Yeshua nos dijo Que salgamos Con cualquier Visión O cualquier cosa Maravillosa Que se aparezca En el cielo Pablo mismo dijo Si es que viene Un ángel De luz Y me predica Algo diferente Se ha maldito No le creo Porque Que dice Pablo Si es que viene Un ángel Y me dice Que me salga De la Torah No lo voy a seguir Porque está Porque el evangelio Fue predicado En el Sinaí Y eso dice La carta De los hebreos Pero la Biblia Reina Valera Lo escondió Dice en la carta De los hebreos Capítulo 4 Dice Que los que recibieron Las buenas nuevas Fueron El pueblo En el Sinaí Aunque no lo oyeron Pero ya recibieron El evangelio Luego si los escucharon Bueno Con esto me despido Hermanos Que tengan una Buena tarde Buen provecho Y esperen este video Que vamos a subir Para que miren Bien Más detalladamente Lo que dice Este científico Robert Dume Shabbat Shalom Un abrazo Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom